Yo en lo personal soy de mucho defender a mis amigas. He tenido circunstancias donde algo le hacen o les dicen, yo soy como la primera en saltar. Obviamente no era mi tema y ahí cada uno se defiende por sí solo como corresponde. Yo creo que fue una acumulación de cosas. Habían varias situaciones anteriores que habían como leves conflictos, leves, oye, tú eres esto, tú eres falsa, tú eres planta. Entonces yo creo que acumulé entre un poquito de pisco, enojada y exaltada. Vi la imagen y tenía como un ojo así, porque aparte me tiritaba un ojo del estrés. Y fue una reacción yo creo que de una acumulación de contenerme, de contenerme. De, ay, oye, si yo puedo votar, ¿y la Antonia puede votar por quien queramos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mafia? Pero después me arrepentí un montón porque vi el video y dije, ay, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero, pucha, como te digo, era parte de él, era parte de él. Y de hecho, bueno, también dentro de esas peleas, esas discusiones, hubo un cruce que fue medio tenso con la Camila Andrade. Antes de la gala de eliminación, donde ella incluso te trató de soberbia. ¿Crees quizás que hay algo ahí pendiente? ¿Te gustaría quizás como hablar con ella una vez que ella salga del real? No, no, de hecho, le pedí disculpas. Le dije que independiente a todo lo que yo comenté, no correspondía sacar cosas de afuera. A mí me pasó eso con Patricio, que comentó algo súper innecesario y me sentí muy incómoda. Entonces, lo que yo comenté a ella, o sea, le dije a ella, fue igual, no menor. Entonces, me sentí luego incómoda, no me sentí como bien. Intenté no ser prepotente, de hecho, vi la conversación. Y como que mi cara era como más rara y todo, después igual me quedé pensando. Pero no, no volvería a cometer, no sé si cometer, pero sacar cosas de afuera creo que es un golpe muy bajo.